¿Qué mundo queremos dejar para el futuro? Dejemos un mundo con familias. Cuidemos las familias, porque son verdaderas escuelas del mañana. Son espacios de libertad, son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal, y comunitaria. Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización.